El correo de Betito hay otro nombre Pa' que se pongan a hacer el bote de Cumbá ¿Cómo dice Cumbame? Me catalogan por ser muy tranquilo Cuando me miran tengo porte fino Siempre en las fiestas con un huevo es quieto El Bucanitas es el favorito Aquí en Joto nos anda crecido Y me la pasto con buenos amigos Un pa' Pepe siempre anda conmigo Como hermano sabe yo lo miro Yo no me ando siendo de enemigos Aunque muchos no toleran mi brillo Víticas muchas en mi vida habido Yo solo escucho y nomas me río Y aunque quisieron tumbarme Pues mi estucia fue más grande No pudieron Mi Dios se portó a lo grande Por solo nunca dejarme Le agradezco La vida la agradezco a mis padres Y sus bendiciones siempre han de brindarme Yo sé que solo nunca dejarme Y sus consejos siempre me hacen grande Y sus consejos siempre me hacen grande En San Miguel del Alto es donde me mirarme Allá en el pueblo me gusta enfistarme Con mis primos en el pueblo me hacen grande Con mis primos en el pueblo me hacen grande Con los buenos tacos pa' quitarme el hambre Muy tentador es el dinero Muy tentador es el dinero fácil Pero derecho hay que caminarle En el futuro siempre hay que pensarle Y en el pasado nunca deje darme Una buena dama de acompañarme Y su lealtad para mí es importante Yo le agradezco por siempre apoyarme Y mi cariño siempre he de darle Y con una buena banda Destapando las bocanas Hay que darle Como dice Con la herencia de Jalisco Y escuchando mis corridos Favoritos Ya con esta me despido Betito soy pa' los amigos Y me retiro Puro sentido conmigo